cuando es algo que se aplica en todos los casos. El 80% de nuestra felicidad también se ve determinada por el 20% de las cosas que hacemos. ¿Cuál es, de vuelta, otro error común que ves en relación al 20-80? Los primeros que se me ocurren son, uno que tiene que ver con ser felices, simplemente, es asumir que el 20-80 es algo que se aplica en temas económicos, de marketing o, no sé, de producción industrial. Cuando es algo que se aplica en todos los casos. El 80% de nuestra felicidad también se ve determinada por el 20% de las cosas que hacemos. Y probablemente, si supiéramos que eso es así, fuéramos conscientes y tomáramos acción en base a eso, podríamos empezar a tener días mucho más ricos. Lo mismo pasa, te contaba Santi hace un rato, de que, por ejemplo, en el proceso de ponerse en forma, esta es una regla súper importante. Porque si no, cae uno de vuelta en hacer versión, ponerse en forma lo mismo que estábamos hablando del negocio y querés hacer de todo y de repente hacer, no sé, 200 programas de ejercicio y dieta y cambio en tu alimentación y ahora de repente tomás 5 litros de agua todos los días y cosas por el estilo. Entonces, ese uno es no ponerlo en práctica, que fue lo que dijimos hace un rato. El segundo error es asumir que solo se aplica en un contexto limitado, cuando en realidad se aplica en casi todas las áreas de la vida de una persona y de una empresa. Y creo que el tercero es no desarrollar una buena autoconciencia de qué es lo que estamos poniendo en cada acción para evaluar su efectividad. Muchas veces evaluamos la efectividad en términos generales. Ah, esto me está trayendo muchos resultados, pero no pensamos si esto nos está trayendo muchos resultados en relación a la cantidad de recursos que nos está demandando. Entonces, hay que ser muy conscientes con cuál es la cantidad de recursos que cada acción nos toma y eso ponerlo en relación con cuántos resultados nos trae. Porque si no, muchas veces decimos, ah, esto me está funcionando súper bien, pero quizás nos está funcionando bien simplemente porque le estamos tirando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y bueno, a fuerza de una cantidad brutal de tiempo, esto está trayendo resultados, pero no es realmente una acción efectiva. Entonces, que algo traiga resultados, en general, no significa que sea efectivo, porque la efectividad viene de traer una buena cantidad de resultados o eficaz, no sé cuál es la palabra. Eficacia, probablemente. Eficaz. Bueno, una acción es eficaz cuando nos trae una buena cantidad de resultados en relación a la cantidad de recursos que estamos poniendo ahí. Que, de hecho, voy a sumar un problemita más. Es la falta de especificidad al definir el objetivo también. Que ese es un tema bastante interesante. Cuando hablamos de métricas, un par de episodios atrás hablábamos de cómo cuando uno utiliza métricas, podés pasar de soluciones generales a soluciones específicas. Y el 20-80 tiene mucho que ver con eso. De hecho, generalmente, cuando vos analices las métricas de un negocio, lo que vas a hacer es pensar para un objetivo determinado, específico, medible, cuál es el 20-80. El otro día me...